sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que encontrar la vela al final del cliente de bosque escondido, visitar la mesa de la pertenencia de las estrellas en el clarevalo bosque, recoger luz naranja y reírme un espíritu de bosque escondido, vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte derecha de la zona social antes de descender, la segunda se encuentra en la pista de hielo, la tercera se encuentra en la parte final de ciudadela y la cuarta se encuentra en el coliseo en la parte derecha la vela temporada se encuentra en la primera en la parte derecha de la zona social, la segunda se encuentra en la parte izquierda de la misma zona, la tercera se encuentra entre estos árboles, la cuarta se encuentra al frente de la primera reja, la quinta se encuentra en la parte derecha entre la primera y segunda reja, la sexta se encuentra en la parte izquierda entre la primera y segunda reja, la séptima se encuentra pasando la segunda reja y la octava se encuentra junto a la tercera la reja para la primera misión tenemos que encontrar las velas del final del arco iris en bosque escondido para ello en la zona bueno al momento encontrarnos con este arco iris en la parte derecha ver un pastel una vez estando con el pastel con ella la misión estará completada muy bien vámonos con la siguiente para la siguiente misión tenemos que dirigirnos a la zona 2 de bosque escondido muy bien una vez llegados a la zona 2 de bosque escondido nos tenemos que dirigir a la parte derecha y entraremos por la puerta que nos pide 8 espíritus de bosque escondido una vez llegados a esta zona no tenemos que adentrar en esta casa del árbol y al momento de juntarnos con la mesa con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que reír un buen espíritu en la zona 3 de bosque escondido para ello en la zona 3 en la parte derecha nos encontraremos con la casa del árbol y ahí está el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir una vez completada el espíritu con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente muy bien para la siguiente misión tenemos que recoger luz naranja para ello como podrán ver esta luz puede pasar por esta parte baja por si no tiene muchos flaps o después si no desean volar tan alto una vez alcanzada esta luz que por cierto como digo pueden esperar que baje esta zona y la atrapemos con ella la misión estará completada muy bien y se sigue las cuatro misiones del día de hoy 16 de noviembre de 2022 así el placer puedes ayudar gracias por todo y ahora vamos con los saludos usar un especial para mafo star lilith el panamega 752 misterio carcelo 92 de 74 cadmel gracias todos por el comentario anterior cuídense mucho y nos veremos después de verlas en el video de mañana nos vemos nos vemos